Muy buenos días queridos hermanos, hoy es domingo, tercer domingo del tiempo ordinario y en este día la Iglesia Universal celebra la Palabra de Dios, la presencia de la Palabra de Dios en la vida de la Iglesia, en la vida de nuestras comunidades, en la vida de nuestra historia. Entonces es un día especial y desde Sucre, a los pies de la Virgen de Guadalupe, queremos saludar a todo el pueblo boliviano. Nos alegramos hoy con la visita de nuestros hermanos Ezequiel y Juan, sacerdotes de Santa Cruz y que vuelvan cada vez que puedan a pasar unos días de Sucre. Bienvenidos. Entonces, queridos hermanos, el Papa Francisco, al instituir este tercer domingo como el domingo de la Palabra de Dios o un domingo especial para celebrar la presencia de la Palabra de Dios en la vida de la Iglesia, quiere hacernos recordar que los últimos 50 años en la Iglesia, después del Concilio Vaticano II, especialmente con el documento Dei Verbum, que nos invitan a tener un contacto personal, íntimo, directo con la Palabra de Dios. Este contacto directo con la Palabra de Dios es fundamental para nuestra vida de fe. Del contacto directo con la Palabra de Dios aparece la oración, aparece esta confrontación con el pensamiento, con lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. La invitación general de la Iglesia es reflexionar, meditar la Palabra de Dios de manera personal y de manera comunitaria, recordando que crecemos en el conocimiento de la vida de Jesús, de la vida de Dios, si profundizamos nuestro conocimiento de la Palabra de Dios. Yo creo que para nadie es extraño, normalmente, los bautizados, todos los bautizados tenemos una Biblia en nuestras casas. Pero hay que preguntarnos cuánto leemos la Palabra de Dios, con qué frecuencia leemos la Palabra de Dios. Y la otra pregunta mucho más profunda es, ¿con qué frecuencia me dejo alimentar por la Palabra de Dios? No solamente tengo que leerla, sino tengo que dejarme transformar por la Palabra de Dios. Porque todos sabemos que la Sagrada Escritura no es sólo informativa, de manera especial, es performativa, transforma nuestra vida, nuestro pensamiento, para que vivamos, actuemos y nos expresemos según el Espíritu de Jesús. Hay que recordar lo que nos decía San Jerónimo. La ignorancia de las Sagradas Escrituras es ignorancia de la Palabra de Dios. Si no leemos, si no meditamos, si no tenemos este contacto directo con la Palabra de Dios, es muy poco lo que podemos conocer de la historia de la vida de Jesús. Entonces, con esta inquietud de que esto siga creciendo en la vida de la Iglesia, la importancia, el fundamento que tenemos que tener todos en torno a la Palabra de Dios, el Papa Francisco instaura este tercer domingo como el domingo de la Palabra de Dios, o el domingo para recordar y celebrar la presencia de la Palabra de Dios entre nosotros. Y últimamente, hace ocho años, en este encuentro eclesial que tiene la Iglesia latinoamericana en Aparecida, nos vuelve a recordar la importancia del contacto personal y directo que cada uno de los bautizados tenemos que tener con la Palabra de Dios. La importancia de esta lectura, de esta meditación de la Palabra de Dios. Y Aparecida nos dice con claridad, no solo hay que leer la Palabra de Dios, sino hay que tener un contacto íntimo con la Palabra de Dios para que nuestra cabeza y nuestro corazón acojan lo que la Palabra de Dios nos dice, lo que la Palabra de Dios nos inspira. Y por eso nos propone, en el camino de la vida de la Iglesia, en el camino de fe que tenemos, la animación bíblica de la pastoral. ¿Qué quiere proponernos Aparecida cuando nos dice que todos tenemos que animarnos en la animación bíblica de la pastoral? Hay que preguntarnos, a ver, los diez últimos años, ¿qué hemos hecho en torno a la animación bíblica de la pastoral? Esto quiere decir que todo lo que existe en la Iglesia, parroquias, movimientos, acciones, instituciones, y tantas otras entidades que tenemos al interior de la Iglesia, todas tienen que estar inspiradas, alimentadas, fundamentadas y motivadas en la Palabra de Dios. En la catequesis, por ejemplo, lo fundamental es el conocimiento de las Sagradas Escrituras para conocer la vida de Jesús. A veces en nuestras catequesis existen tantas cosas, hay tantas actividades, pero lo fundamental que es cada persona, cada bautizado que se prepara para un sacramento, que conozca las Escrituras, que medite la Escritura, que se deje alimentar vivencialmente, existencialmente, por la Palabra de Dios. Entonces, es tarea de todos, especialmente de los agentes pastorales, que llevemos adelante esto que nos plantea el acontecimiento de Aparecida, la animación bíblica de la pastoral, que todas nuestras acciones pastorales, todas las acciones de la vida de la Iglesia, estén motivadas y sostenidas por la Palabra de Dios. Hay un proceso muy sencillo para darnos cuenta en qué nivel está nuestro conocimiento de la Palabra de Dios. Una cosa es leer la Biblia, leer la Sagrada Escritura. Otro paso es interpretar lo que estamos leyendo. y otro paso es actualizar la Palabra de Dios. La animación bíblica de la Pastoral tendría que ayudarnos a experimentar a experimentar estas etapas, estos pasos. Y cada uno tendrá que preguntarse, a ver, ¿cuánto leo la Palabra de Dios? ¿Con qué frecuencia y con qué profundidad interpreto la Palabra de Dios? Indudablemente podemos hacer estudios para hacer una correcta interpretación, pero fundamentalmente tenemos que dejarnos inspirar por el Espíritu Santo. La interpretación es fruto del Espíritu Santo. Y finalmente, la actualización. La Palabra de Dios habla para cada momento, para cada día, en cada acontecimiento. La Palabra de Dios es para hoy, no es para mañana. Es para lo que estamos viviendo en la actualidad. Es para el presente. Entonces, es nuestra tarea escuchar la voz de Dios para cada acontecimiento de nuestra vida. Y es importante escuchar bien la Palabra de Dios para que podamos leer nuestra realidad, personal y social, para que podamos interpretar nuestra realidad. Si escuchamos bien la voz de Dios, si leemos bien la Escritura, si la interpretamos y actualizamos, seguramente tendremos la suficiente fuerza para alejarnos de todo lo que está interrumpiendo la humanización de la humanidad. La liberación integral del hombre. Si meditamos la Palabra de Dios, no podemos ser corruptos. Si meditamos la Palabra de Dios, no podemos entrar en la espiral de la violencia. Si meditamos la Palabra de Dios, tendremos la fuerza necesaria para trabajar y promover la vida digna de todo ser humano. Porque esta es la voluntad de Dios. Eso nos comunica la Palabra de Dios. Entonces, queridos hermanos, para luchar por una vida digna, para luchar por el bien común, hay que dejarse alimentar por la Palabra de Dios. Como el día de hoy, dice Jesús a Simón y a su hermano Andrés, síganme, les haré pescadores de hombres. Les haré pescadores de hombres no para manipularlos, no para oprimirlos, no para explotarlos. Les haré pescadores de hombres para que guíen y caminen con los hombres y puedan vivir dignamente. Esto nos pide el Señor. Y este espíritu, esta fuerza, tenemos que encontrar en el contacto directo con la Palabra de Dios. Que el Señor nos ilumine a todos. Y si hoy, domingo, celebramos de manera especial la presencia de la Palabra de Dios, la presencia de la Biblia en nuestras vidas y en la vida de la Iglesia, no nos olvidemos que la Palabra de Dios está presente en cada momento de nuestra vida. Que en todas las parroquias, que en todas las comunidades cristianas, que en todas las comunidades religiosas, que en todas las acciones de Iglesia, no nos olvidemos de fomentar la reflexión, la meditación de la Palabra de Dios. la Iglesia nos invita a fomentar la lección divina conocida por todos nosotros. O algún espacio para que esta Palabra no mate nuestro espíritu, al contrario, la reavive, la alimente y que nosotros tengamos el entusiasmo y la fuerza necesaria para caminar adelante buscando siempre la liberación de todo hombre, de todo niño, de todo joven, de todo adulto. Así sea.